Bienvenidos a Bosquejo Semanal. Uno de los servicios públicos más demandados por la formación es la recolección de basura. Los alcaldes de varios municipios de Chihuahua hacen hasta lo imposible para cumplir con ese propósito. Supimos que Pepe Yañez se puso el overall y participa personalmente cada sábado en esta tarea con personal de limpia allá en Huachochi. Lo mismo se apreció también la semana pasada en Ciudad Juárez con el presidente Cruz Pérez Cuellar. Mientras que en la capital no se queda atrás Marco Bonilla, quien hasta retiró concesiones a la empresa Clifford por no prestar buen servicio a los chihuahuenses. Muy bien, porque si algo enorgullece a los chihuahuenses son sus calles y avenidas bien limpias. Tema que siempre reconocen quienes visitan Chihuahua. Por otra parte, la gobernadora Maru Campos instruyó la desaparición de la corrupta policía estatal de Caminos. Algo similar sucederá con la patrulla motorizada de la dirección de Vialidad, donde habrá ajustes y por lo pronto ya no podrán infraccionar ni estar de cacería en el periférico de la juventud. En tan solo tres meses se han presentado cambios importantes y muy interesantes en la escena política, formándose la histórica triada de mujeres que representan los tres poderes. Georgina Bujanda en el poder legislativo y Miriam Hernández en el judicial. Maru se encuentra en la cima de la popularidad en México, ya que según la encuestadora Masip Kaller, la mandataria de Chihuahua recibió la mayor aprobación y confianza en el país. Marco Bonilla quiere seguirle el paso. Y a media semana encabezó nuevamente el programa Miércoles Ciudadano, que en esta tercera edición aumentó el número de personas atendidas, en donde informó sobre una serie de actividades cumplidas y otras por realizarse en próximos meses. Por ejemplo, para antes de terminar este año, hay muchas obras para inaugurar, como la de mañana lunes en el Puente de Romanza, obra que está en la carretera Aldama-Chihuahua, donde cederá las tijeras a Maru Campos, y no por ser la gobernadora, sino porque ella inició esa obra. Ya para despedirnos, pues ya hubo acercamiento de los diputados y los consejeros del Instituto Estatal Electoral para conocer propuestas y necesidades de dicho órgano electoral. Por lo pronto, uno de los temas que se puso en la mesa con la presidenta Yaco Durán fue la posibilidad de abrir unas oficinas del Instituto Estatal Electoral allá en Ciudad Juárez, pues a ver qué sucede y a ver si hay presupuesto para dichas oficinas. Gracias por acompañarnos en una entrega más de Bosquejo Semanal. Yo soy Tony Domínguez. Hasta la próxima.